¡Ay, que vas a olvidar mis caminos, mis caminos! ¡Te notas que te han pegado cacho en la vida! Puedo ser un caballero y puedo ser un bucanero. ¡No, tú eres un tramabor! ¡Tramabor! ¡Abelardo en la piel ya me está gorriando a mí, mi gente! ¡La vaina está mala! ¡Y te aburro alguno de ellos! ¡Este es el Abelardo que me gusta, el perrata! ¡Oye, me sacaste la barca, Cuadro! ¿Vas a necesitar un abogado? ¡A ti te tienen que llover las mueleras! ¡Hombre, pero qué va! Yo no muestro ni el 10%. ¡Cómo! Si supieran cómo es la vaina de verdad, me detestarían más los mamertos. ¡Fíjate tú! ¡No, pero esas mujeres que trabajan con la DEA te ven y dicen, ¡Ay, para cogerle cría! Como dijo el cacique, incapaz de una vagabundina de esas. ¡Papá, yo nunca había bebido con un rico! ¡Primera vez! ¡Cantaste algo para rematar de Zuleta! ¿De Zuleta? ¡Ay, qué bonito! ¡Se ve el jardín! ¡Está viendo el girasol! ¡A este sí le han pegado cacho! ¡Sí le han pegado cacho y duro! ¡El mundo de AACO!